y posteriormente Chile tuvo que levantarse. Pero en el camino de este proceso quedaron también muchos heridos, pareciera, de los dos lados. Con Mireia García conversamos profundamente este tema y ella pide, por favor, que se devuelvan, que de alguna manera se pueda hacer un gesto de reconciliación que aparezcan los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Si eso pasara, según ella, sería lo que más influiría en la reconciliación en Chile. ¿Cómo responden ustedes a esto? Que se hizo todo lo posible. Ya. La mesa de diálogo hizo todo lo posible. Sí. Se dictó una ley especial mediante la cual se recabó información. Sí. Se hizo el levantamiento y se trabajó intensamente. El comandante jefe del ejército en esos momentos, General Isurieta, fue muy valiente al plantear el tema. Sí. Y todo aquello quedó descalificado a las pocas horas. ¿Y la mesa del diálogo fue fructífera o no? Lo único que sirvió fue para poder reabrir nuevos procesos a miembros de las Fuerzas Armadas. Sí. Fue el único logro que se obtuvo con la mesa de diálogo. Ya, ya, ya. En un momento quiero llegar a la misma misión de ustedes, ¿no? Traer reconciliación a Chile. Déjenme describirle. Ayer toca de que estaba conversando con dos pastores de Sudáfrica. Y ellos me describieron, a propósito de que ustedes venían, les hice la pregunta, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de lo que llaman ellos verdad y reconciliación en Sudáfrica? Y fue muy interesante porque en el caso de ellos se abrió una mesa judicial, pero donde cualquiera podía venir y dar su verdad bajo amnistía total, no importaba de qué lado. Si contaba la verdad, no importa qué había hecho, eso le permitía permanecer bajo esta amnistía. Si después se comprobaba que no estaba hablando de la verdad tergiversal, los hechos, entonces se procedía con acciones judiciales. Pero también se le dejaba en las manos de los jueces el último juicio con relación a que los más perversos de cualquiera de los lados sí podían ir presos. Y le pregunté, ¿ese proceso dio resultado? Dijo, sí, sí. Mi pregunta es, si ustedes sienten que ha sido equitativa la acción judicial en Chile con relación a la reconciliación. Bueno, la respuesta es súper concreta. Se han amnisteados 11.070 personas de izquierda en determinados momentos. Se han indultado a 294 personas que cometieron hechos delictuales, hechos de sangre, de parte del extremismo. Y por este lado no se han amnisteados ni se han indultado a nadie. O sea, si quisiera poner en balanza, evidentemente está absolutamente contrapesado. Pero no es el punto. No es el punto. O sea, aquí no se busca el empate. Tampoco, en mi opinión, estamos por una situación en la cual no se hagan efectivas las responsabilidades. Estimo que cada quien debe responder de lo que corresponde. Es lo correcto. Es lo valórico. Estamos en un programa que enseña valores, principios y valores. Uno de los valores es hacerse responsable. Pero en el contexto que se vive, en un hecho que sucedió hace 35 años, en una ley de amnistía que está vigente, en prescripciones, medias prescripciones, en situaciones de conducta irreprochable anterior. Desde que se cometió el delito, alguna de las personas que lo haya cometido, han pasado 30 años con una conducta irreprochable. Esa persona que cometió el delito se casó, formó familia, formó hogar, es abuelo, tiene nieto, y durante 30 y tantos años ha sido un aporte a la sociedad. Esta situación lo ha afectado. Pero entonces lo que se debe hacer es lo correcto. Hacer justicia es lo correcto. ¿Una amnistía para todos? No es necesario. Hay que aplicar las leyes que existen en Chile. Y en eso está el Poder Judicial. ¿Y usted considera que no se han aplicado esas leyes entonces? De partida, ¿no es cierto? La mejor demostración de eso es, ¿no es cierto?, la no aplicación de la ley de amnistía. Mucho se habla de tratados internacionales que prohíben, ¿no es cierto?, o ante ciertos delitos aplicar la ley de amnistía. Pero nadie menciona que esos tratados no están vigentes en Chile. No han sido ratificados por Chile. Y es más, uno mismo se pregunta, bueno, ¿y por qué Chile hasta la fecha todavía no los ratifica? Porque dejaría en evidencia que no son aplicables. Por esa razón, el Congreso ni siquiera se da el trabajo de intentar ratificarlos, a pesar que, ¿no es cierto?, se invocan en todos los juicios acerca de los derechos humanos. Sí. Entonces, cuéntenos de su misión en esta agrupación, la Cruzada por la Reconciliación Nacional. ¿A qué no están hablando ustedes de liberen a los militares? Están hablando de reconciliación, ¿no? Obviamente, parte del tema es liberen a los militares. Explíquenos un poquito más cómo ven esto, cómo se justifica en el día de hoy, cómo se podría hablar a viva voz, que no haya temor de hablar estas cosas como pareciera que hay en Chile, ¿no es cierto? Háblenos sin temor ahora todo lo que quieren decir al respecto. A nosotros nos invoca un principio cristiano, de solidaridad con el caído, un principio de virtud militar, de la lealtad y de la amistad. Entonces, nosotros asistimos a nuestros camaradas que están en desgracia, porque cristianamente hay que visitar al preso en su cárcel, hay que visitar al enfermo en el hospital. Eso es lo que nos anima. Quisiéramos que nos juntáramos en una mesa todos, no tenemos inconvenientes. Pero la tragedia que están viviendo muchas familias militares, de ex militares, es notable. Hace poco, hace el día 18 de septiembre, fue absuelto un oficial, después de llevar un proceso de cinco años, en el cual fue encontrado absolutamente inocente. Y en ese transcurso estuvo procesado, privado de libertad, dejado de libertad, perdió su empleo, perdió... tuvo una situación catastrófica desde el punto de vista familiar. Para que al final de ese tiempo, se comprobara su inocencia. Gracias a Dios, le fue comprobada su inocencia. Sí. Y ese tránsito. ¿Y creen que hay muchos casos así? ¿Creen que hay otros así? Deben haberlo, deben haberlo. Porque entiendo... En principio, una de las cosas, ¿no es cierto? Además de lo que mencionaba Julio, una de las cosas que nos hace pensar en esto de la reconciliación, es que mientras no se produzca una verdadera justicia en el país, la reconciliación no se va a alcanzar. Algo que produce violencia, precisamente, es la injusticia. Y en este momento, para el caso con los militares, no se está aplicando la justicia en forma de vida. ¿Cómo debía ser aplicada la justicia para los militares? Hacían, en primer lugar... Como decía una nota, ¿no? En primer lugar, haciendo... ¿Querían más justicia? En primer lugar, aplicando las leyes en el sentido que fueron hechas. Por ejemplo, no aplicando ficticias jurídicas, como el secuestro permanente. ¿Quién puede creer que 35 años después alguien todavía tiene raptado o secuestrado a alguien? Y si es condenado, ¿quién se encarga de alimentarlo mientras tanto? Claro. Todo el mundo sabe que es una figura. Pero, sin embargo, hay una especie de consenso silencioso de que debía proceder aquello para lograr justicia, dirían algunos. Sí, pero es que, desgraciadamente, ¿no es cierto? Si aplicamos ese principio, ¿no es cierto? Con tal de obtener la justicia. Yo me salto las leyes, me salto las leyes. Estamos de acuerdo. No es justicia aplicada correctamente. Estamos de acuerdo. Digámoslo. No es justicia. No es justicia. Eso no es justicia. Es una forma de buscar justicia. Es buscar un castigo a cualquier precio. Ok. ¿No es cierto? Vale decir, en el fondo, se está usando a la justicia como una arma de venganza. Sí. Y eso ya no es justicia. Y la ley de amnistía aplicada correctamente, como fue en su intención, a muchas personas del otro lado, ¿no es verdad? Quienes participaron en hechos delictuales, sangrientes. De sangre. Y que hoy son libres como la ley de amnistía contemplaba, ¿no es verdad? Así es. Por lo tanto, ustedes, en su cruzada llamada, la llaman la cruzada, ¿qué quieren lograr con esto? ¿Dónde se logra esta justicia? ¿Dónde la van a lograr? Justicia es dar a cada cual lo suyo y sin más. Ya. Y para que sea justo debe ser oportuno. Ya. Estamos viviendo 35 años después de los hechos. 20 años del que menos. Sí. Sí.